Bien, pues ahora voy a crear un nuevo lienzo, vamos a bajarlo, bien el nuevo lienzo está aquí, contexto lienzo 3, vamos a verlo, parece que ya había reservado un poco de espacio para este lienzo. Si todo va bien, aquí hay un lienzo 2, ¿y dónde está el lienzo 3? Vale, ahí está el lienzo 3, ese es el que quiero. Bien, ahora esto ha sido para poner la imagen, vamos a ver, esto es, dibuja features, dibuja la imagen, y ahora esto ha sido, vamos a ver, busca, haya los bordes del contexto. Bien, vamos allá. Ok, pues si esto ha sido, haya los bordes del contexto, ahora voy a crear otra parte del código que va a ser, compara contra uno de los features. Vamos a por ello, y ahora lo que necesito es en primer lugar cargar, entonces digo var, pues por ejemplo bordes es igual a contexto 2.getImageData desde 0.0 hasta 512.512. Y ahora varVertical es igual a contextofeatureVertical que es f1, f1.getImageData y va a ser desde 0.0 hasta 8.8. Hay otra forma de hacerlo y es que en los bordes voy a establecer la siguiente medición. Bueno, vamos a ver, digo for, varX es igual a 0, x es menor que 512, x++. Y for, varY es igual a 0, y es menor que 512, y++. Y lo que voy a hacer ahora es coger estos dos contextos. Bueno, el contexto de vertical realmente siempre es el mismo, por lo cual este está aquí, y bordes va a ser x,y. Y de esta forma vamos a ir cogiendo un trocito de imagen en cada caso. Bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es ir uno por uno, es decir, for varY es igual a 0, y es menor que vertical.data.length, los datos de vertical, y más, más. Y entonces ahora lo que voy a hacer es restar uno contra otro. Voy a restar solo el color rojo, porque realmente es una imagen blanco y negro, el verde y el azul da lo mismo y el alfa no se aplica. Así que a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, contador es igual a 0, así que sí, el valor absoluto de vertical.data de i menos donde estás, bordes.data de i, y vamos a ver, todo esto es menor que, no sé cuánto, 10, vamos a verlo, en ese caso voy a decir que contexto.data de i es igual a 255. Técnicamente además, voy a poner i más 1, y más 2, y contexto de i más 3, que es el alfa, va a ser 255. En caso contrario, esto va a ser igual a 0. 0, 0, 0, 0, 0, y 0. No, el alfa es 255. Vamos a verlo, y ahora, vamos a ver, vale. Y por último, al salir de aquí, no, al salir de aquí, contexto3.put imageData, y quiero poner contexto3.data no. Vamos a ver, contexto3. es, 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 es linezo3.data no. Vale. Y dentro del contexto3.data no. vale. a poner var nuevos datos es igual a contexto2.getimageData desde 0.0 hasta 512.512, vale, y ahora es nuevos datos en 0.0 y estos nuevos datos los voy a poner aquí, ok, yo creo que ya, vamos a verlo, recargamos, vale, en principio parece que no está haciendo nada pero el ventilador empieza a rodar, lo cual quiere decir que sí que lo está haciendo y lo que está haciendo es buscar, fijémonos que en el console no pone ok bueno, así pone ok, pone aquí ahí, luego en principio debe estar buscando, el ventilador como ya digo está rodando, lo cual ahí tenemos Chrome que está empezando a gastar procesador, lo cual quiere decir que está en ello, una cosa que puedo hacer eventualmente es decirle al sistema que en lugar de querer que vaya la x cada elemento, pues quiero que vaya cada 4 o cada 6 o cada 8, más que nada para que esto tarde menos tenemos x más igual a 4, y más igual a 4, vale, vamos a ver, voy a recargarlo, vamos a herramientas para desarrolladores, este tipo de operaciones son bastante intensivas, entonces, bueno, una, vamos a verlo, una forma de ahorrar costes es realizando menos preguntas a píxeles y fijémonos cómo, ahí, bien, wow, qué ha pasado, vamos a verlo, de hecho, en el monitor de actividad teníamos ahí que todavía estaba rodando, 94% está todavía, vamos a quitar, ahí, ahora habrá caído, sí, bueno, vale, qué ha pasado aquí bueno, pues lo que ha pasado aquí es que parece que me ha cogido, ah, muy bien, ok, vamos a ver, contexto 3.getImageData vamos a verlo ahora, recargamos, vamos a esperar un poco, ahí tenemos un ok y si todo va bien, en unos pocos segundos veremos aparecer algo en la pantalla vale, muy bien, entonces, vamos a ver, tenemos aquí esto, en principio, vamos a ver, ah, sí, vale, lo que está haciendo es que está encontrando, en principio, está encontrando, en principio, un punto, o sea, no, está encontrando ahí, ahí me he dibujado unos cuantos puntos, vale, vamos a verlo, vamos a revisar el código voy a coger bordes vale, vamos a ver, esto realmente no hace falta, esto va aquí nuevos datos vale, esto es incorrecto vale, vamos a ver vale, bordes es contexto 2 nuevos datos es contexto 3 y ahora bordes bordes es contexto 2 y cogemelo en x y en y y cogeme 8 píxeles por 8 píxeles, esa es también la razón por la cual estaba cogiendo mal el dato vale, vamos a verlo si todo ha ido bien vamos a verlo yo creo que ya vamos a probarlo vale, y ahora en unos pocos segundos bueno, estoy viendo aquí por aquí aparecer unos puntos vamos a ver vamos a ver o sea, estos puntos evidentemente son el resultado de ese cálculo una forma que tenemos de averiguarlo es hacer esto vale, y veremos que no aparecen los puntos recargamos y ahora vamos a ver x, y, 512 y 512 vale y ahora vertical data bordes.data vale, vamos a ponerlo menor que 2 vale, la idea es que no hay que verlo la idea es ver un poco que es lo que está pasando porque ese elemento vamos a poner console.log hola para ver cuantas veces está repitiendo este proceso vale, hay 50 hola 400 hola casi 500 vale casi 500 hola lo cual cuadra contador es igual a 0 vale ya y ok y ahora ahora si contador es menor que 10 vale en ese caso en ese caso y en caso contrario pasa esto vale, ok esto va aquí esto va allá y ahora contador más más y ahora si contador es menor que 10 vale muy bien vamos a ver ahí lo que estoy haciendo es revisar si los píxeles se anulan entre sí y ahí lo que estoy haciendo es comprobar cuánto es el contador vamos allá bien, de momento no aparece nada y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar el contador puedo ponerle contador en pantalla realmente vamos a ver console.log contador para ver probablemente lo estamos viendo todo blanco porque el contador está demasiado sensible vamos a verlo vale pues sí 30 26 24 32 en su mayoría vale pues vamos a ver por aquí 58 vamos a poner 30 30 30 vamos a verlo ahora aparecerá ey ahora debería aparecer ok nuevos datos esto por cierto así ok nuevos datos nuevos datos vamos a asegurarnos que realmente está pintando de blanco y no de transparente descarga uno lo abrimos en el GIMP ok ese es el problema eso es lo que está pasando lo que está ocurriendo es que está poniendo todos los píxeles en modo transparente y por eso no veo nada sin embargo le estoy diciendo que vamos a ver ah nuevos datos de y ese es el problema donde está y esto no es y muy bien ok lo que tengo que hacer es poner estos datos con la x y y correcta vamos allá vamos a ver vamos a ver